Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Mario y Sonic los Juegos Ojos Muchos de los mejores atletas se encuentran entre los participantes Bowser se encuentra entre los participantes Tails se encuentra entre los participantes El respetable anima entusiasmado a los atletas que ya salen del estadio ¡Cuidado! Los atletas avanzan resolutos hacia la victoria ¡Abi-Bull! ¡Alguien se ha caído! ¡Se están dividiendo en grupos! Correr a rebufo ayuda a evitar el viento La carrera sigue muy igualada en su punto intermedio ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ah! ¡Abi-Bull! ¡Los atletas empiezan a agruparse! ¡Pueden conseguir ventajas si van a rebufo de otros participantes! ¡Seguro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua! ¡Espero que los atletas eviten los picotazos! ¡Sería una lástima que alguien se resbalase en un charco! ¡Se están! ¡Esperemos que pueda beber algo de agua! ¡Deberían correr a rebufo de los demás para ahorrar fuerzas! ¡Todos están esforzando al máximo! ¡Caben que se acerque el final! ¡Ya se va! ¡Seguro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua! ¡Los corredores deben mantenerse hidratados! ¡Los atletas se están esforzando al máximo en este final de carrera! ¡Corre de rebufo! ¡Ayuda a evitar el viento! ¡Esperemos que pueda beber algo de agua! ¡El público enloquece al ver entrar a los atletas en el estadio! ¡Una actuación fenomenal de principio a fin! ¡Aguardan ya la señal de salida! ¡Bausa se encuentra entre los participantes! ¡Cail se encuentra entre los participantes! ¡Comienza la carrera! ¡Aguardan ya la señal de salida! 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 Ha habido un pequeño incidente, pero parece que no es nada Seguro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua Ha habido un pequeño incidente, pero parece que no es nada Esperemos que pueda beber algo de agua Es una verdadera pena ¿Alguien ha tenido un pe... ¿También hay a veces? ¡Es peligro! Los atletas ya están preparados Bowser se encuentra entre los participantes Kale se encuentra entre los participantes El respetable anima entusiasmado a los atletas que ya salen del estadio Seguro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua Esperemos que pueda beber algo de agua Los corredores deben mantenerse hidratados Creo que las abejas no formaban parte de su entrenamiento Espero que consigan evitar estos charcos Ha habido un pequeño incidente, pero parece que no es nada Ha habido un pequeño incidente Esperemos que pueda beber algo de agua Seguro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua Los corredores deben mantenerse hidratados ¡Ya se divisa la meta! ¡Ah! ¡Cuidado! Seguro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua ¡Ya van llegando al estadio! ¡La ovación es atronadora! Ha habido un... Aguardan ya la señal de salida ¡Bausa se encuentra entre los participantes! ¡Kale se encuentra entre los participantes! ¡Comienza la gran carrera! Los corredores deben mantenerse hidratados Los corredores deben mantenerse hidratados ¡Ahhh! ¡Cuidado! Ha habido un pequeño incidente ¡Pero mal! ¡Ahhh! ¡Cuidado! Seguro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua Los corredores deben mantenerse hidratados ¿También hay avesos? ¡Qué peligro! ¡Esos charcos son muy peligrosos! Esperemos que pueda beber algo de agua ¡Ahhh! Los atletas están esforzando al máximo en este final de carrera Los corredores deben mantenerse hidratados ¡El público enloquece! ¡Ya llegan los atletas! ¡Menuda carrera! ¡Entra en primera posición! ¡Ha hecho un tiempo estratosférico! ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡As maruto! ¡Ey! 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 Aguardan ya la señal de salida Bowser se encuentra entre los participantes Sonic se encuentra entre los participantes ¡Comienza la gran carrera! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cada atleta va a su ritmo! ¡Ya se van formando algunos grupos! ¡Pueden conseguir ventajas si van a rebufo de otros participantes! ¡Esperemos que no le haya pasado nada! ¡Estamos a mitad de carrera y los atletas siguen a muy buen ritmo! ¡Es una verdadera pena! ¡Se están dividiendo en grupos! ¡Correr a rebufo ayuda a evitar el viento! ¡Esperemos que pueda beber algo de agua! ¡Espero que los atletas eviten los picotazos! ¡Sería una lástima que alguien se resbalase en un charco! ¡Ha habido un pequeño incidente! ¡Pero parece que no! ¡Ya se van! ¡Los corredores deben mantenerse hidratados! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Están corriendo como el viento! ¡Ahora que se acerca el final de la carrera! ¡Los atletes veremos que pueda beber algo de agua! ¡Deberían correr a rebufo de los demás para ahorrar fuerzas! ¡Ha habido un pequeño incidente! ¡Pero parece que seguro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua! ¡Ya se divisa la meta! ¡Ya se divisa la meta! ¡Los corredores deben mantenerse hidratados! ¡No se divisa la meta! ¡No se divisa la meta! ¡El público enloquece al ver entrar a los atletas en el estadio! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡A veces el esfuerzo de los participantes no se ve recompensado! ¡Los atletas ya están preparados! ¡Bausa se encuentra entre los participantes! ¡Sonic se encuentra entre los participantes! ¡El respetable anima entusiasmado a los atletas que ya salen del estadio! ¡Ha habido un pequeño incidente! ¡Pero parece que no es nada! ¡Seguro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Pueden conseguir ventajas si van al rebufo de otros participantes! ¡Ha habido un pequeño incidente! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Esperemos que pueda beber algo de agua! ¡Los corredores deben mantenerse hidratados! ¡Bulg! ¡Alguien se ha caído! ¡Creo que las abejas no formaban parte de su entrenamiento! ¡Espero que consigan evitar esos charcos! ¡Esperemos que pueda beber algo de agua! ¡Ha habido un pequeño incidente! ¡Pero parece que no es nada! ¡Ha habido un pequeño incidente! ¡Pero parece que no es nada! ¡Los corredores deben mantenerse hidratados! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ha habido un pequeño incidente! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Seguro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua! ¡Estamos llegando a los últimos compases de la carrera! ¡Vamos! 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 ¡Ha habido un pequeño incidente! ¡Han tenido un percance! ¡Los corredores deben mantenerse hidratados! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡El público enloquece! ¡Ya llegan los atletas! ¡Una actuación fenomenal de principio a fin! Aguardan ya la señal de salida. ¡Bausa se encuentra entre los participantes! ¡Sonic se encuentra entre los participantes! ¡Comienza la carrera! ¡Habido! ¡Alguien se ha caído! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Esperemos que pueda beber algo de agua! ¡Ha habido un pequeño incidente, pero parece que no es nada! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ha habido un pequeño incidente, pero parece que no es nada! ¡Ah! ¡Cuidado! Seguro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua. ¡Ha habido un pequeño incidente, pero parece... ¡Mueh! Los atletas ya están preparados. ¡Bausa se encuentra entre los participantes! ¡Sonic se encuentra entre los participantes! ¡Comienza la gran carrera! ¡Ah! ¡Ha habido un pequeño incidente, pero parece que no es nada! ¡Los corredores deben mantenerse hidratados! ¡Esperemos que pueda beber algo de agua! ¡Sonic se encuentra entre los participantes de los participantes de los participantes de los participantes! ¡Sonic se encuentra entre los participantes de los participantes de los participantes de los participantes de los participantes! ¡Sonic se encuentra entre los participantes de los participantes de los participantes! ¡Sicurro que a los atletas les vendrá bien un poco de agua! ¡Ya van llegando al estadio! ¡La ovación es atronadora! ¡Ha ganado la plata tras un esfuerzo titánico! ¡Este resultado nos ha dejado... ¡Hitláticos a todos! ¡Hitláticos a todos! Gracias por ver el video.